Comenzamos con el Paris Saint-Germain. Alcalife habló en ruedeprense y reveló los planes con Kylian Mbappé. No queremos que Mbappé se vaya gratis en 2024. Nuestra posición es clara. Si Kylian se quiere quedar, nosotros queremos que se quede. Pero necesita firmar un nuevo contrato. No queremos perder al mejor jugador del mundo. Gratis. Es imposible. Mbappé ha dicho que no se irá gratis. Si cambio de opinión, no es mi culpa. Aseguró el presidente del club. Estas palabras confirman lo que les venimos diciendo durante el último mes. Mbappé debe renovar su contrato ya. De lo contrario, será vendido por una cantidad que ronda los 150 millones de euros. Es la mejor decisión que puede tomar el PSG. De esta forma tendrán dinero suficiente para reforzar la delantera con otros jugadores importantes, como podría ser Harry Kane. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. Paris Saint Germain ya es completamente oficial que Luis Enrique será nuevo entrenador del PSG esta temporada, que está por arrancar. Su presentación fue esta mañana y firma un contrato de dos temporadas. Dependiendo de sus resultados, sabremos si continúa o no al mando del conjunto parisino. Precisamente Luis Enrique en su presentación le mandó una advertencia a Neymar. No he hablado con Neymar. Quiero que mis decisiones estén basadas en nuestros entrenamientos. Veremos qué sucede. Habrá cambios, como el presidente ha dicho. Queda claro que debemos tener un estilo que entusiasme a los fans y les haga disfrutar cada semana. Aseguró. Con estas palabras queda claro que pondrá orden a Neymar y deberá ser protagonista también en los entrenamientos si es que quiere jugar. Hablando de técnicos, ya sabemos que Carlo Ancelotti se marchará del Madrid en verano de 2024, pues bien ha salido una lista de posibles sustitutos. Ancelotti lo ha ganado todo. Dos Copas del Rey, una Supercopa de España, una Liga, dos Supercopas de Europa, dos Mundial de Clubes y dos UEFA Champions League. Y con estos títulos cree que es momento de poner fin a su segunda etapa en el Bernabéu. La nueva era del Real Madrid podría ser dirigida por Zinedine Zidane, Raúl González, Xavi Alonso, Joaquim Lowe y la mejor opción, Jurgen Klopp. Este último parece ser es el que más posibilidades tiene, según la prensa española. Es uno de los mejores entrenadores de la actualidad. Llevó a ganar a Liverpool, la Premier League y su sexta Champions League. Por cierto, Fernando Diniz es el nuevo entrenador interino de la selección brasileña. Lo será por un año hasta la llegada de Carlo Ancelotti. Seguirá siendo entrenador del Fluminense y a su vez dirigirá a la selección brasileña en las eliminatorias sudamericanas. Roberto Firmino ya es completamente oficial nuevo jugador del Hal Ali. El delantero brasileño de 31 años firma contrato hasta 2026. Ya fue presentado por el club y todo está listo. Ahora esperarán a Sadio Mane para volver a ser una dupla letal. Pero ahora en Arabia. El Acel Milan ha mejorado su oferta por Christian Pulisic. Han entregado una oferta formal, la cual ronda los 20 millones de euros, según Fabricio Romano. Las negociaciones entre ambos equipos están muy avanzadas. Pulisic quiere salir al Milan y está presionando al Chelsea para que lo dejen salir por esa cantidad. Es cuestión de horas para que se complete el fichaje. Arda Guller ha decidido salir del Fenerbahce. El nuevo club turco lo confirmó. El Real Madrid será su nuevo equipo. El cuadro merengue está a la espera para firmar los documentos y por ende anunciar su nuevo fichaje de tan solo 18 años. Podría ser hoy mismo o el día de mañana. Terminamos con el Manchester United. Mientras negocian el fichaje de Andreu Nana, el United comienza a planificar el plan B, que sería el fichaje de Roberto Sánchez, siempre y cuando no llegue a un acuerdo con el Inter por Nana. Roberto Sánchez no entra en los planes del Brayton y podrán ficharlo por 30 millones de euros. Así que por ahora, solo esperar la decisión del Inter. Esto fue todo por este video. Dale click a la pantalla si te perdiste nuestro último video y estés enterado de todo lo que sucede en el fútbol internacional.